¡Ah, muy bien! Desde el grupo de danza Jumbos Blancos de San Francisco de Conocoto. Muy bien, bienvenido, muchas gracias. El barrio Tena, muchas gracias a todas las personas de este barrio maravilloso. A ver, saluden, saluden, con alegría, sonriendo, sonriendo. Realmente este es un motivo para relacionarnos, para incluirnos también. Allí tenemos la delegación nutrida de otro de los importantes. Eso, échenos nomás caramelos y échenos nomás pétalos de flores, que de eso se trata el carnaval. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el administrador Tomás Guerrero, procuran...